Cariño, guardemos el secreto tuyo y mío, que nadie se interponga en el camino, que un día tú y yo lo acabaremos, piedra, la vida es blanda y negra y tiene piedra, tu corazón es tanto rojo, es como el mío, por eso se juntaron aquel día. Cariño, no dejes que la gente te confunda, que vivas el momento tuyo y mío, solo quieren que vivas para ellos, solo quiero de ti, cariño y comprensión, que tú seas feliz, conmigo siempre amor, solo quiero de ti, cariño y comprensión, y que seas feliz, conmigo siempre amor. Y mi amor, te miro a los ojos y eres linda, un hombre como yo no te merece, por eso te querré yo para siempre, miraste el corazón que tengo y mi tristeza, te vistes como un hombre triste y solo, que no tenía vida ni alegría, te quiero, como a nadie yo he querido en este mundo, daré feliz tu vida y tu cariño, te has hecho que mi vida cambie toda, solo quiero de ti, cariño y comprensión, y que seas feliz, conmigo siempre amor, solo quiero de ti, cariño y comprensión, y que seas feliz, conmigo siempre amor, y que seas feliz.